la palabra del señor y a tener un comentario con respecto a lo que las sagradas escrituras la palabra de dios nos enseña en esta hora en lo que nosotros podríamos llamar cristo es dios lo que nosotros vamos a tratar en esta hora es lo que la biblia nos enseña con respecto a jesucristo y nos enseña que cristo es dios y debemos nosotros de aceptarlo tal y como nos enseñan las sagradas escrituras claro que hay muchísima gente que no cree que jesucristo es dios solamente es un hombre o es hijo de dios nada más este pero no como no lo aceptan como dios sin embargo las sagradas escrituras enseñan positivamente de que nuestro señor jesucristo además de ser hombre es dios es dios hecho hombre y para ello vamos a leer primeramente en el libro de los romanos en su capítulo 9 romanos capítulo 9 versículos 3 al 5 dice así porque deseara yo mismo ser anatema separado de cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne que son israelitas de los cuales son los patriarcas y de los cuales según la carne vino cristo el cual es dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén y ahí lo que el apóstol pablo nos está enseñando en el libro de los romanos donde nos dice exactamente que cristo vino según la carne a través del pueblo en el pueblo judío y que definitivamente en ese sentido son privilegiados por el hecho de que en esa raza llegó nuestro señor pero es dios por lo tanto es dios para todos los hombres ahora bien sin embargo él se manifestó en carne y dice aquí dice aquí según la carne vino cristo el cual es dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén por los siglos eso significa entonces que la palabra del señor en este sentido es clara es clara y fundamental pero no solamente el apóstol pablo si nosotros nos vamos más adelante también el mismo apóstol pablo en el libro de tito en el libro de tito en su capítulo 2 versículo 11 versículos 11 al 13 nos dice porque la gracia de dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador jesucristo es decir nosotros debemos de ser ejemplo en nuestro comportamiento porque para nosotros no hay excusa en el sentido de que hemos recibido la salvación aquellos que creemos en nuestro señor jesucristo hemos recibido la salvación por lo tanto no hay excusa para comportarnos y ser de acuerdo a nuestro salvador para que aguardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador jesucristo y afirma el apóstol pablo en el versículo 15 esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad nadie te menosprecia y aquí entonces como el apóstol pablo nos exhorta a que no solamente nosotros lo creamos sino que con autoridad exhortemos y hablemos y reprendamos en relación con esto para que la gente pueda entender y comprender y comprender que en realidad nuestro señor jesucristo es dios ahora bien pero no solamente el apóstol pablo el apóstol juan en primera de juan capítulo 5 y versículos 19 y 20 nos dice y nos habla acerca de estas cosas acerca de lo que venimos nosotros diciendo versículo 19 del capítulo 5 sabemos que somos de dios y el mundo entero está bajo el maligno pero sabemos que el hijo de dios de dios y la vida eterna este es el verdadero dios y la vida eterna este es el verdadero dios y la vida eterna es decir todos aquellos que hemos tomado una decisión por jesucristo una decisión por dios no solamente creemos en él sino que el mundo entero está bajo el maligno todos los demás que no confían en cristo que no rinden su vida al señor están bajo la autoridad de satanás pero cuando nosotros nos decidimos por jesucristo y creemos exactamente lo que la palabra del señor nos enseña con respecto a nuestro señor jesús en ese sentido nosotros dejamos de estar bajo la autoridad de satanás y estamos ahora bajo la autoridad de nuestro señor jesucristo ahora bien pero solamente estos apóstoles también el apóstol pedro hablando de estas cosas nos enseña allá en segunda de pedro en la carta segunda un poquito atrás en la en lo que estábamos nosotros viendo en estos momentos en el capítulo uno de segunda de pedro y versículo uno nos dice así fíjense bien simón pedro siervo y apóstol de jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro dios y salvador jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra se dan cuenta es decir para todos aquellos que han alcanzado la justicia de nuestro dios y salvador jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra ahora bien una de las cosas que nosotros vemos y que tristemente la gente mucha mucha gente no acepta el hecho de que jesucristo es dios es el hecho de que aparentemente según ellos hemos de examinarlo analizarlo y ver que en realidad conforme a la lógica humana jesús no es dios pero la biblia nos enseña fíjense bien que dios es infinito infinito su conocimiento es infinito y no podemos igualarlo a la mente humana por eso dice el apóstol pedro una fe igualmente preciosa que la nuestra se acepta por la fe la fe atestigua lo que las sagradas escrituras nos enseñan creemos por la fe que jesucristo es dios manifestado en carne ahora bien esto definitivamente es inalcanzable para la mente humana por eso nos dice el apóstol pablo en primera de timoteo primera de timoteo capítulo 3 primera de timoteo capítulo 3 y versículo 16 nos dice de la siguiente manera fíjense bien primera de timoteo capítulo 3 y versículo 16 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria fíjense bien grande es el misterio de la piedad es un misterio insondable para la mente humana por eso esas personas que se creen conocerlo absolutamente todo y que dicen que jesús no es dios no saben lo que están diciendo porque el misterio que se nos ha revelado en las sagradas escrituras el mismo apóstol pablo nos dice que es grande grande es este misterio y comentando comentando precisamente esta porción ese gran predicador que fue del siglo pasado del siglo antepasado carlos spurgeon nos dice respecto a un comentario de lo que nosotros venimos tratando dice dios fue manifestado en carne ahora bien quien fue manifestado en carne en realidad no puede ser un hombre un mero hombre porque desde el momento en que está diciendo que se manifestó en carne vemos nosotros que todo hombre se manifiesta en carne entonces en eso no hay ningún misterio para hablar de misterio tiene que ser alguien totalmente diferente a un hombre entonces no es un mero hombre ahora bien tampoco es un ángel un ángel se manifestó en carne ahora bien pero que tiene de misterioso el que un ángel se manifieste en carne que lo vea otro ángel para un ángel ver a otro ángel que se manifieste en carne no es ningún misterio no es ningún misterio porque un ángel que vea otro ángel pues definitivamente nada tiene que ver con el asunto ahora bien un demonio un demonio se manifestó en carne ahora bien pero si fue un demonio nos dice que fue recibido arriba en gloria y si fue recibido arriba en gloria entonces definitivamente no tiene nada que ver con el demonio ahora bien dice que es un gran misterio definitivamente tiene que ser dios porque si no fue dios entonces no tiene sentido decir que es un gran misterio entonces es un contrasentido el hecho de que diga precisamente respecto a que dios se manifestó en carne o lo que haya sido que se manifestó en carne tiene que ser tiene que ser algo alguien totalmente totalmente misterioso para que se haya manifestado en carne y que lo hayan visto los ángeles para que los ángeles hayan sorprendido de verlo manifestarse en carne tuvo que ser dios ahora fue recibido arriba en gloria que ángel o que hombre o cosas de esa naturaleza se sienta a la diestra de dios nadie eso significa entonces que cristo es dios bendito por los siglos a quien sea la honra y la gloria por todos los siglos amén que dios los bendiga